¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Mandy y hoy les voy a hacer un tutorial sobre un makeup casual pero no tan casual Un makeup alterno pero no tan alterno, ¿sí? Un makeup alterno pero que nos permite encajar en sociedad aún, ¿bueno? Bueno, lo primero que vamos a utilizar es nuestro corrector Yo utilizo muy poquito corrector porque no me gusta verlo como... Cargada en la cara Lo uso acá en las ojeras más que todo Y partes donde tenga, no sé, rojitos como acá, que tengo un rojito extraño, no sé por qué Y lo difumino Yo nada más espero que esto me quede bien porque me estoy viendo desde el visor de la cámara Yo normalmente casi no uso base, sino con el corrector ya estoy lista Si ustedes quieren echarse a base, también, bien, perfecto, no hay ningún problema Bueno, llegó la hora del contorneo Vamos a estar utilizando... Yo creo que este No me quiero ver tan rosadita Uy, la la, eso fue bastante Pero bueno A mí me gusta como echarlo para abajo Y que no se vea como la línea extraña Siento que le da como... Más naturalidad al asunto No es que me quiera ver natural pero... Sí, creo que funciona más Por aquí La nariz Por debajo de la nariz Para que se vea más pingadita Moco Listo, ahí estamos contornadas Para la cuestión de los ojos Yo utilizo como una sombrita Cafecita clara Como para elevar Un poquito la mirada Solamente me lo he hecho aquí en la esquinita Y va para arriba No veo un tiesto Yo nada más espero Que me esté quedando bien Y difuminamos con el dedito ya Al final Hombre, que no queden Baches Ahora Vamos a utilizar Un elemento que yo no había utilizado antes Porque no lo conocía Pero es el lápiz blanco El lápiz blanco Ha cambiado mi vida En serio O sea, si eres una igra Y no utilizas lápiz blanco Bueno, vamos a usar Este lápizito acá En el lagrimal Un tris Lo vamos a poner aquí también Por dentro del ojito Para que los ojos ¡Ay! Esto me da mucha carina siempre Yo puedo, yo puedo, yo puedo ¡Ah! Ya Si ustedes creen que estoy sufriendo La realidad es que Sí, estoy sufriendo Pero es que queda muy lindo ¡Queda muy lindo! ¡Ah! Listo Entonces con el lápiz negro Vamos a empezar a hacernos El delineado Yo siento que es más fácil Hacérselo con el lápiz Y luego con algo más fuerte Porque el lápiz le da como el Como el soporte al delineado ¿No? Y no nos da tanto miedo Cagarlas Porque el lápiz se borra facilito Bueno, sorprendentemente Nos va quedando muy bien Vamos a irnos con mi brochita Aliada de estas Que son así como en Que son todas finitas Y tienen como ese corte así No sé cómo se llaman Con una sombrita negra Con Esta Vamos a ir haciéndonos El delineado Más fuerte Lo que se riega acá Después Después los tapamos Como un poco más corrupto Ya Ahora vamos a tapar Los huequitos que tengamos En la ceja Tengo unos acá Como de ñera Y ya Y listo Y ahora los peinamos Para que quede bien difuminado Vamos a Ponernos Máscara de pestañas Pero solo en la punta Solamente en la punta De acá No me gusta Echar en todo El ojo No Solamente en las puntas Voy a echar otro poquito De corrector Porque si me cayó Un poquito De sombra Ese corrector Cayó un poquito De sombra Por acá Como está Haciendo el delineado Voy a echar Aquí Un tris Y otro tris Y ya Aquí no ha pasado Absolutamente Nada Para la boca Me lo voy a alinear Con este lápiz Para que se vea Más grandecita Pero solo En el borde No se vayan a pasar Porque se ven como Raras Y Voy a echar Un rojito Ponlo acá No me gusta Salirme un poquito De acá Para que se vea La boca Un poquito Más grande Y La echo Un brindito Al final Y listo Así quedaría Ven que es como Un alterno No tan alterno O sea Me veo como toda demo Pero Pero Todavía soy aceptada En sociedad Pero Y así es como Memineciso Y nada Dale like Comparte Y Y Y Y eso es todo Chao No Will it matter I look after I'm gone Because you'll never learn A goddamn thing ¡Gracias!